El contenido fitness en internet ha empeorado, o por lo menos esa es mi impresión Y no quiero sonar como un carcamal que piensa que todo lo nuevo es peor Ni dar el mensaje de que el contenido solo es bueno cuando se trata de vídeos largos y sesudos Pero explícadme en qué momento pasamos de vídeos de 20 minutos para explicar cómo se ejercita un músculo A esto Yo soy el primero al que le gustan los vídeos concisos Que aportan la información que estás buscando sin irse por las ramas Ni sacar una pizarra para exponer datos que el que está viendo el vídeo no te preguntó ni le interesan Pero creo que hay un punto intermedio entre dar información útil Como para un novato lo podrían ser mejores ejercicios para un grupo muscular Ejecución correcta de esos ejercicios Y variables del entrenamiento más importantes Y esta plaga de contenido basura ¿Quieres fortalecer un músculo? Haz los ejercicios típicos y que todo el mundo conoce para fortalecer ese músculo En esta ola de contenido simple también se han hecho muy populares las reacciones Otro tipo de vídeo que si se hace bien puede ser muy entretenido Y que no requiere de una gran labor de investigación Las hay de dos tipos Las buenas que son cuando alguien da su opinión sobre un vídeo Que visto por diversas personas podría suscitar impresiones diferentes Lo que hace que sea interesante ver la opinión de cada una de estas personas en concreto Para saber su punto de vista Y después están en las que el que reacciona no aporta nada Pueden darse cuando alguien dice lo que ve como un imbécil Os pongo un ejemplo ¿Veis este vídeo? No hay nada que comentar Un tipo pasa de no estar en una posición muy favorecedora a marcar musculatura Lo que genera un fuerte contraste Se entiende por sí solo Pues ahora imagínate a un Varas narrándotelo A ver vamos con esta transformación Dice cambia la visión de tu vida Estaba en italiano Ok este muchacho Y... Ah ok un efecto visual eh Si estaba mamadísimo pero aparentaba que no Otro ejemplo A ver esto no me lo creo eh No bro No Está haciendo fondos Este señor debe pesar como 150 kilos Wow motivación eh Motivación del día Y otro Como me quiero ver con playeras grandes Que es de mis musculoso bro Como me veo O también pueden darse cuando en el vídeo te dicen que opinas tu Como si en vez de entrar al canal de un creador de contenido Hubieses entrado a un foro Encuesta O ya lo peor de todo Esa es donde la persona no opina y se pone a un lado de la pantalla Este fan por crear vídeos fáciles de visualizar que puedan despertar el interés incluso de esa persona que entró a internet buscando un gameplay del FIFA A muchos los ha llevado lo que yo llamo la desnichificación Que son estos canales en un principio dirigidos a un hecho particular Que como ven que lo que les funciona mejor es un contenido orientado al público general Pasan de hacer contenido más acorde a lo que les gusta y cargado de su filosofía A vídeos sobre temas muy manidos y recurrentes pero que tienen mucho éxito Así mismo amigo Como en el fitness lo serían Como perder grasa Como marcar abdominales Y como aumentar glúteo De verdad No sé si estas miniaturas son del canal de Buff Academy O pertenecen a una de esas cuentas de Instagram de fitness persas Otra cosa que también me impresiona Es el número de usuarios de sustancias populares en la plataforma Yo soy partidario de que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo Y siempre me ha gustado el culturismo profesional Pero es alarmante que en una plataforma como YouTube Llena de chavales Lo que antes se consideraba un buen físico Y lo que se tenía como referente Eran cuerpos como estos Y hoy en día o te ves así O no me digas tu plan de entrenamiento Porque no me interesa Un claro ejemplo de que en internet Siempre se tiende a normalizar lo extremo Final del vídeo Decidme si creéis que tiene algo de sentido lo que digo O si por el contrario os gustaría ver shorts De culturistas mega musculados Explicando como marcar abdominales En un vídeo de menos de 10 segundos Con música de fondo Un saludo Y nos vemos en otro vídeo